Buenas gente, ¿cómo andan? Hoy les traigo un nuevo video para el canal. En el día de hoy vamos a hablar de la derrota de Boca en la primera fecha, así que espero que les guste la idea del video y sin darmos vueltas, comencemos. Boca enfrentaba a Atlético Tucumán, un rival que prácticamente no nos cruzamos en 2023, y perdería jugando muy mal. ¿Cómo fue el partido? La noche arrancó con una polémica en Tucumán, porque a los 4 minutos se abrió el marcador luego de un centro más frontal que lateral, donde la defensa de Boca quedó enganchada. Coronel apareció solo para conectar de cabeza, pero Chiquito Romero metió el manotazo a tiempo, dejándole el rebote a Tesuri que controló y remató al arco para el 1-0. Sin embargo, el VAR llamó a Echavarría para que revisara la interferencia de Coronel en posición adelantada. Para con el intento de respuesta del arquero de Boca, y el juez interpretó que efectivamente participó de la jugada, por lo que anuló el gol. Tuvo que esperar un par de minutos más el equipo desaba, pero se terminó poniendo en ventaja. A los 28, una contra perfecta por el costado izquierdo dejó a Infante en situación de centro tras ganar la velocidad víncula, y por el medio apareció solo Coronel para empujar al gol. También hubo revisión del VAR, pero estaba todo en reglas y Atlético se puso 1-0, y Boca no logró reaccionar tras el gol, y nunca en el primer tiempo pudo imponer su idea y su juego. De hecho, al minuto 42 y al 47 del complemento, tuvo que aparecer Romero para evitar la segunda caída del arco. Primero, una buena jugada colectiva por derecha que terminó con el remate Bajamich, y luego ante un disparo de afuera del área de Pereira. La primera jugada de riesgo para Boca llegó al minuto 45, después de cuando, tras un par de pelotazos por el medio, Menentiel pivoteó para X Fernández que remató desde afuera del área sin buena dirección y de fácil control para Durso. En buena parte, el complemento atlético le cerró los caminos a Boca y no sufrió el transcurrir de los segundos 45. Hasta los 30, el único remate había sido de larga distancia de Figal, sin problemas para Durso, y a los 35 lo pudo haber liquidado, el decano, en una contra donde se fueron 4 contra 3, pero en la que Tesuri no pudo definir, y recién en el final, más por empuje que por fútbol, Boca generó sus situaciones. Durso le tapó a Hanson un cabezazo, y Nafante puso la espalda para bloquear un remate, a quemarropa de la víncula, y otra vez el arquero se lució ante un remate de afuera de Menentiel. De esta forma, Atlético arrancó el torneo con una sonrisa, después de una flojísima producción en la Copa de la Liga, y se alejó del fondo de la tabla en mal, en tanto Boca no pudo sumar de a 3 para mantenerse a tiro en los puestos de clasificación a la Copa Libertadores. Así que nada, espero que les guste la idea del video, suscríbanse, vamos por los 700 suscriptores, y soñar por los 800, denle me gusta, comenten, compartan, y como siempre, gracias por llegar hasta el final del video, y nos estamos viendo en la próxima, chau.